Hola amigos, bienvenidos a otro especial del canal Freaky Doctor porque ha salido hoy el tráiler de Rogue One, la nueva historia de Star Wars, y he decidido nada más llegar a casa reventado de cansancio del hormiguero, ponerlo y grabar mi reacción. ¿Es algo que me habíais pedido reacciones? Pues aquí estoy, voy a reaccionar. A lo largo del día me habéis mandado distintos mensajes por distintas vías, distintas personas que ya había salido el tráiler y he decidido esperar. He decidido esperar a llegar a casa y verlo. Entonces lo voy a poner y a la vez me podréis ver la cara. Vosotros oiréis el sonido y me podréis ver la cara y de gran final pondré el tráiler completo. A ver, a ver qué nos depara. Vamos a darle aquí. Aquí lo tengo. Subamos el volumen. Y empecemos. Aquí vemos a Jean Erso. A ver. Están en la base rebelde. Felicity Jones. La líder de los rebeldes. Agresiva e indisciplinada. Diego Luna. Una gran explosión. Y ella se revela. A ver. Por ahora tiene muy buena pinta. Tenemos una misión para ti. Parece Jabin 4. Un destructor imperial. Y la estrella de la muerte. ¿Todavía no saben qué es? ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. A ver. Una alarma. Una alarma de ataque imperial. Un oficial. No me da tiempo a ver quién es. Forrest Whitehacker. ¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? Y los nuevos Shadow Troopers. ¿Qué harás si te derrumbas? Una especie de ninja espacial. Una nave parecida a la de Kylo Ren. Y... ¿Este no será Darth Vader? ¿Ataps o parecidos a Ataps? ¿En qué te convertirás? ¿En qué te convertirás? Bueno, amigos. Solo os puedo decir que la voy a ver. Cerremos aquí para que no me distraiga. Pero os puedo decir que voy a ver esta película. Me ha encantado. Tiene montones de detalles para analizar. Como habéis visto, no me da tiempo a analizarlo todo sobre la marcha. Lo tendré que volver a ver más veces. Un momentito, que sigue aquí. Ya está. Voy a ver la peli. Y como os digo, no me da tiempo a analizar todo. Pero yo creo que va a ser una gran película. Me parece que tiene todos los ingredientes. Rellena el espacio entre los episodios 3 y el episodio 4. Entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza. Lo miraré con calma y más adelante sacaré un análisis detallado. Prometedor. Y ahora... El tráiler. Diga su nombre. Jean Erso. Falsificación de documentos imperiales. Posesión de propiedad robada. Agresión con agravantes y resistencia a la detención. Sola desde los 15 años. Irresponsable, agresiva e indisciplinada. Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo. Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber qué es y cómo destruirla. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿Qué harás si te derrumbas? ¿Si continúas luchando? ¿En qué te convertirás? Como os digo, este episodio es muy cortito. Me tengo que ir a dormir ya que mañana opero. Y este domingo, ya sabéis, Juego de Tronos. Pero doy mi aprobación al tráiler de Rogue One. ¡Gracias! Lo saludo. ¡Suscríbete!